No sé, de todo es solo una noche Quiero tenerte, con un solo sol y no te encuentro Cuentas y de la gente, de tu cuerpo la vida es suena Quiero tenerte, con un solo sol y no te encuentro No sé, de todo es solo un solo sol y no te encuentro Solo una noche, de tuve solo una noche Quiero tenerte, con un solo sol y no te encuentro Cuerpo es sirena, yo diré yo cuerpo de tu sirena Quiero tenerte, con un solo sol y no te encuentro No sé, de todo es solo una noche No sé, de todo es solo un solo sol y no te encuentro